Muy buenos días a todos y muy bienvenidos de nuevo en este día sábado, ya partimos agosto, esperamos pasar agosto, los que ya... Bueno, ayer el presidente de la fundación nos dio con precisión algunos lineamientos del tema de la articulación, que es el tema por el cual nos convocamos para trabajar este año. Y ya de alguna manera insinuó la idea de la articulación en el colegio, entre los colegios, la articulación con la empresa, con la educación superior, con el mundo, en fin, el despliegue de ese concepto. Sin embargo, después tuvimos una mesa y ustedes ya me oyeron, y yo no sé, yo les decía a ustedes, yo no sé en qué idea quedaron ustedes, pero yo me quedé lleno de preguntas y con algunas preocupaciones también, y la principal es que me di cuenta de que hay mucho, mucho que hacer en el tema. Es decir, cuando hablábamos ayer de Torre de Babel o que esto de la articulación está bastante desarticulado, yo no lo decía en plan de broma, sino que de verdad creo que ahí hay una cuestión muy de fondo, muy de fondo, porque si actores importantes como los que habían ayer nos planteaban que no ven que esto funcione como un sistema y estamos todos percibiendo eso, quiere decir que tenemos una tarea fundamental, digamos, desde un punto de vista político, para decirlo en términos, de política educativa. Y que nosotros, como red, yo creo, tenemos una oportunidad y podemos contribuir a ello. Yo tengo la esperanza de que podamos hacerlo, y cuando digo, tengo la esperanza de que podamos hacerlo, es porque confío fundamentalmente en el equipo que está aquí sentado, digamos. Que podamos trabajar juntos y hacer un trabajo que nos sirva a cada colegio, digamos, pero que también mire un poco más allá. A mí me alegró mucho la humilía, seguramente a ustedes también. Yo quedé un poco deprimido después de oír tanto desarticulación, oír al padre cristián, Ron Cagliolo, capellán del Duoc y vicegran canciller de la Católica, y que como que puso las cosas en el lugar que había que ponerlas. Aquí se han vivido momentos muy complicados, pero el foco no hay que perderlo. Nosotros tenemos, tenemos un tesoro, decía él, y no tenemos que vacilar y no tenemos que tener miedo en ponerlo, digamos, a la vista y creerlo como corresponde. No en vano, ahí pusimos, creer en la educación. Así que el padre cristián, por suerte, que nos puso una nota alta y nos habló de lo esencial, digamos. Bueno, yo, el objetivo de lo que les voy a hablar, que espero no demorarme mucho, no más de 20 minutos, un poquito más o menos por ahí. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es que ustedes queden muy bien informados acerca de lo que nosotros, perdón la distinción entre ustedes y nosotros, porque aquí somos una red, pero nosotros digo, el equipo que está centralizando esto desde la Fundación, que ustedes sepan muy bien lo que estamos haciendo, que ustedes compartamos, por decirlo así, una perspectiva muy informada, muy informada, de manera que realmente podamos hacer funcionar la red como queremos, digamos. La red tiene una gran cantidad de potencialidades, pero todos tenemos que saber lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, lo que puede aportar este, lo que puede aportar el de más allá. Entonces, ese es mi principal objetivo en lo que yo les voy a mostrar en unos pocos minutos. Voy a darle muy brevemente algunos datos de contexto, algunos números, en fin, muy breves, algunas actividades y después vamos a dar paso a una exposición de Aldo Van Bessel que les va a mostrar una encuesta que recogimos de ustedes mismos, él se las ha tabulado, se las más específicos en cada una de estas mesas y ahí se les explicará la metodología. Bueno, partiendo con lo que quiero transmitirles, el primer punto es la primera frase, digamos, del estatuto que creó la Fundación Irasabal el año 20 y que dice, su fin será contribuir a que aumente el número de niños chilenos que reciban educación e instrucción moral. Eso es lo que dice este documento y que inmediatamente a continuación precisa cómo se materializa este fin y señala expresamente que se materializa a través de colegios como los que cada uno de ustedes dirige. O sea, el fin, contribuir a que aumente el número de niños chilenos que reciban educación y instrucción moral a través de colegios como los que ustedes dirigen. Si nosotros separamos las etapas de la Fundación, distinguimos cuatro etapas. Hay una etapa fundacional, del año 20 al año 54, que son 34 años. Estoy con las matemáticas mejor que Felipe Izquierdo. Consolidación, una segunda etapa del año 55 al 76, o sea, 21 años. Una etapa de expansión del año 77 al 2006. Son 29. O sea, son como de 30, 20, 30. Y esta nueva etapa que ha comenzado el 2006, que es la que nos interesa y es la que a mí me importa, que vamos a poner ahí el foco. Sencillamente les pongo eso para que tengan una información, que tengamos una información acerca de cómo se ha ido desarrollando. Y gracias a Dios, se ha ido haciendo muy bien. Nueve etapas, 2006 en adelante. Bueno, lo que caracteriza más y que hemos participado son estos seminarios. Estamos aquí en el número 16. Yo puse ahí, sin contar los que estamos promoviendo, porque hemos realizado seminarios en regiones. Ya ayer se hablaba, hemos hecho una antofagasta, hemos hecho uno en Puerto Montt hace poco, ahora hay uno, se está proyectando uno en Concepción, Los Ángeles, hay otra cosa en Magallanes. Bueno, es importante este tipo de reuniones de cara al trabajo de la red. Y ahí puse en este recuadro los dos grandes conceptos, digamos, que nos interesa fortalecer. Esta red, que realmente la constituyamos como una red que opera bien en función de la calidad. Y cuando uno dice la calidad, está pensando en la calidad, ojalá, de los aprendizajes de nuestros alumnos, digamos. Que mejoremos en esa dirección. Y para esto, para que esta red funcione, digamos. Bueno, estos seminarios tienen por objeto que haya mayor integración, mayor participación de ustedes y que ustedes vayan, como quien dice, tomando más iniciativas en estas cosas. Hoy día vamos a trabajar en grupos separados por especialidades. Y esperamos que de ahí broten iniciativas y que nosotros podamos ayudarles a después materializarlas, digamos. De manera que... Que tengamos una conciencia compartida y que podamos trabajar con este norte. La red y la calidad. El Consejo de la Fundación siempre está revisando los criterios en virtud de los cuales aporta los recursos que recibe cada colegio. Y en el último tiempo, por decirlo así, se actualizaron, se actualizaron esos criterios y se redujeron a cinco, a cinco ideas centrales. ¿Qué son eso? Un primer criterio que es este que estamos trabajando, ¿no? Al Consejo, no es que al Consejo le interese, le interese a los colegios, digamos. Que nosotros podamos contribuir a que haya de verdad una mejor articulación al interior de los colegios, entre los colegios, con la empresa, con la educación superior, con el mundo. Que podamos ayudar en eso. Los colegios nos piden eso. Y nosotros queremos ayudar para que eso se materialice. Un segundo criterio, fortalecer la educación en disciplinas humanistas, científicas, técnicas e instrumentales. Contribuir a fortalecer la educación en esos ámbitos. Tercero, el orden no es, no hay prioridad, es un orden. Formación cristiana. La formación cristiana. De más está decir lo relevante que es esto. Y nosotros hemos trabajado en algunos proyectos en ese sentido y nos importa mucho porque creemos que es muy determinante de todo lo demás. El cuarto criterio, que los colegios puedan constituirse de verdad en núcleos culturales, tanto en su ámbito, digamos, su ciudad, su región, y naturalmente un núcleo cultural en su comunidad escolar, digamos. Y luego, el último criterio, que la fundación ayude, favorezca la constitución de redes. Ese es un quinto criterio. Que es lo que es hoy la fundación, muy rápido, estamos ayudando a 90 colegios directamente, indirectamente, indirectamente son más de 100. No me voy a detener en esto. Estamos, y nos alegra mucho hoy día, en todas las regiones. Eso no era así el año pasado. Este año estamos en todas las regiones. O sea, esta red tiene un representante, un o más representantes en cada una de las regiones. Y que constituye en lo que hemos hablado otras veces, más que una red, es una red de redes. Porque aquí hay instituciones privadas, hay fundaciones, corporaciones, gremios empresariales, y que son redes, que a su vez integran esta gran red nuestra. Hay instituciones religiosas, ¿no es cierto?, de diversas realidades eclesiales, en fin, tal, siano, marista, etc. Y obispados, Ancud, Iquique, Santiago, Villarrica, entre otros. Digamos, esos somos los que estamos aquí. Ustedes seguramente todos se situaron ya en alguna de esas categorías que puse yo. Tres tareas que realiza la Fundación. Uno es la gestión del patrimonio. Esta tarea es silenciosa y es muy importante porque de eso vivimos. Eso es lo que nos permite la ayuda. Y contamos, por suerte, en el Consejo, con gente muy, muy competente y que ayuda mucho en esto. Y tenemos también el apoyo de una institución externa y que, gracias a Dios, nos ayuda y nos ha hecho muy bien la tarea. A ustedes, les muestro eso, si con algún objetivo es porque, bueno, hay que... Yo siempre les digo cuando voy al colegio, cuando estoy con ustedes, no hay que olvidarse de esto y hay que rezar y encomendarlo como corresponde porque, como les digo, hay gente, hay expertos que están trabajando en esto, pero sabemos que eso no es suficiente. Y la ayuda que ustedes pueden dar es que, encargando de que esto se cuide bien y que ojalá se incremente. Que no es fácil, ¿ah? No es fácil. La segunda tarea que realizamos en la Fundación, obviamente, es la administración de los recursos. Como bien saben ustedes, digamos. Son un teléfono por ahí. Y aquí hay una tarea, una tarea de servicio, ¿no? Que no nos vamos a ganar una bienal con estas fotos, pero... Pero, en fin, se hace luego. Ustedes ya creo que nos conocen. Héctor, Aldo, Mónica, Jimena, Angélica. Bueno, somos los que estamos para realizar las tareas y pongo el énfasis en la palabra servicio. Atender los requerimientos de todos los colegios que ustedes integran. Y esperamos estar haciéndolo bien. Yo creo que sí, yo creo que hemos mejorado en varias cosas. Nunca hay que creer que uno lo tiene todo ordenado. Ayúdennos si es que no lo estamos haciendo bien. Pero creemos estar cumpliendo razonablemente con esa tarea. Hay una tarea de gestión administrativa y financiera, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo conocen a este señor. Espero que tengan muy buena relación con él. Por ahí anda, por si acaso, por ahí lo veo. Efectivamente, los procesos de rendiciones han mejorado. Hemos implementado algunos cambios en el sistema para que los colegios tengan más facilidades en la rendición. Es importante mencionar que las fechas de cumplimiento de estas rendiciones deben ser siempre respetadas por los colegios porque nos genera serias dificultades en el que eso no sea así. Bueno, está claro, ¿no? Ayudémosle a Héctor que se saca los sesos para que esto funcione bien. No es fácil, es una tarea compleja. Son muchos colegios, son muchos temas. Entonces, lo que él les pide ahí es que las fechas sean respetadas. Bueno. El tercer punto, promover proyectos innovadores. Esto ya, esto se inserta más directamente en esta nueva etapa. No sencillamente responder a las solicitudes de los colegios, sino también promover algunos proyectos. O sea, los criterios operativos con los cuales orientamos el trabajo, que son los señalados por el Consejo, son, por un lado, la continuidad. Nosotros procuramos darle continuidad a las ayudas en la medida que el patrimonio así lo permite, digamos. Ojalá que los colegios reciban más o menos lo que el año anterior. Tratamos de que eso no se lesione. Pero el Consejo nos ha dicho también, destinen algunos recursos a este concepto y a proyectos innovadores. Y esto lo voy a mostrar un poquitito más y me interesa mucho porque yo quiero que ustedes se sumen a esa causa, digamos. Para que nos ayuden, no les voy a decir ninguna cosa muy nueva en este sentido. Sencillamente lo que voy a hacer es mostrarles cosas que estamos haciendo, de las cuales ustedes están informados. Pero yo se las voy a mostrar ordenadas, todas juntas. Y ustedes van a ver un poco más de cerca el sentido, digamos, con el cual lo estamos haciendo. Y el motivo por el cual me interesa que lo vean así es para que ustedes se sumen y vean cómo pueden subirse a esta corriente, digamos. Porque si queremos fortalecer esa red de la que somos parte, digamos, y fortalecer con ello la calidad de los aprendizajes, digamos. Bueno, tenemos que entender que tenemos que trabajar muy afiatados en eso. Aquí hay algunas fotos que están puestas porque están relacionadas justamente con este afán nuestro de ir a visitarlo. Y más que ir a visitarlo con un afán supervisor, que ya ayer alguien decía, entre el supervisor 1, el 2, el 3, el 4, la superintendencia, el ministerio A, B, C. No, nosotros no queremos ir en ese plan. Nosotros confiamos plenamente que los colegios están haciendo muy bien su trabajo. Más que nada, a nosotros nos interesa ir a visitarlo. Bueno, por una razón de cariño. Por cierto, ya uno se va encariñando con todos los que trabajan en esta red. Y también porque ahí se nos prenden las ampolletas de cosas que podamos hacer, digamos, conversando con ustedes. Miren esa mesa, eso también nos mueve a ir a visitarlo, digamos. Está tentadora, ¿no? Esto también fue un espectáculo. Eso ustedes me imagino que suponen lo que contiene. Y la gente en Catemu, en fin, nos atendieron. Estaban de fiesta porque se celebraban los 200 años de Don Bosco, entonces hubo que hacer brindis. En Isle Maipo, esa es una imagen muy bonita. Pusieron ahí a Don Arturo muy cariñosamente. Es un retable, es una talla grande que ocupa un muro, muy bonita. Bueno, Sultarena, Las Serenas, en el Valle Lelqui. Dos colegios vinculados a nosotros. Blanco, Culipran. No vamos a poder poner, obviamente, todas las fotos que hubiésemos querido. Pero estas visitas nuestras tienen ese sentido, digamos. O sea, que vayamos a ver por dónde podemos ir innovando. Y aquí entramos ya más en materia, digamos, cuáles son las ideas matrices de esta etapa de innovación. Manteniendo este recuadro, que es como el leitmotiv. Esto lo definimos en estos cuatro verbos, digamos. Estos cuatro verbos. Articular, fortalecer, innovar y proyectar. Esos cuatro verbos esperamos conjugarlos muy bien y que los conjuguemos muy en equipo. Bueno, articular es lo que estamos conversando. Yo creo que esto es lo que, insisto, más les interesa a los colegios. Al menos así nos lo expresan. Y volvemos a subrayar esto del en y entre en los colegios. Ahí estamos. Ya les voy a ir mostrando un poco más. Trabajo por una iniciativa. El equipo de Belén Educa. Una muy buena iniciativa que nos llegaron a presentar. Se incorporó a ella SNA Educa. Y poco a poco hemos ido llamando, invitando a que se integren otros colegios. Ya conversé algo con algunos salesianos. Y en fin, con otros más, digamos. Pero ahí hubo una iniciativa que nació de una de las redes nuestras. Y que básicamente consiste, no voy a entrar en detalles. Los que quieran detalles de cualquiera de estos proyectos, después los podemos conversar encantados. Pero básicamente la propuesta es que hagamos la planificación, en base a las bases nuevas, digamos que se han subido, me entusiasmé, en base a que hagamos la planificación de los cursos, de algunas de las especialidades, que partamos con algunas. Y que juntemos colegios y que trabajemos en eso. Y yo creo que es un proyecto que puede ser muy útil y puede ayudarnos mucho, justamente a esa desarticulación en la que vivimos, según lo que pudimos advertir ayer. Bueno, entre los colegios, la articulación, esto es lo que vamos a vivir dentro de un rato. Digamos que esta foto corresponde al trabajo del año pasado. Aquí es donde se encuentran más específicamente los colegios. Dicen, este boletín que a ustedes les llega también por vía electrónica, ¿no? También es un medio muy importante para la articulación entre los colegios, digamos. Que los colegios contribuyan a esto y que circule información y que demos a conocer lo que están haciendo uno. Ideas, propuestas, en fin, ese es un poco el objetivo de ese boletín. Entonces, el trabajo entre los colegios, bueno, se realiza en estos seminarios, a través de ese boletín, a través de las visitas, de las que dábamos cuenta, y otras cosas, proyectos como el comparte tu mejor clase, etc. Articular con la empresa. La Corporación de Empresarios del Maipo. Ese es un trabajo del cual ustedes ya saben, lo hemos comentado en otras oportunidades, pero es un trabajo básicamente muy importante. Yo lo subrayo siempre porque ahí hay una metodología de articulación entre colegio, empresa, y ahí se desarrolló toda una tarea muy útil y la gente que la hizo es parte de nuestra red y está muy disponible para ayudar y para apoyar a quien quiera avanzar en ello. Ya han logrado resultados extraordinarios en términos de redefinición de los currículum, capacitación de los profesores, crear carreras nuevas, todo en un trabajo muy integrado de colegios, empresas, instituciones de educación superior, entidades como las municipalidades, en fin, es un trabajo muy bien hecho y con una metodología muy buena. También, perdón, lo de Wallskill Chile, que está puesto ahí, ya lo voy a tocar un poco más en detalle, lo hablamos ayer, pero también forma parte del proyecto en el cual estamos nosotros trabajando con este propósito, el propósito de contribuir a la articulación. Con la educación superior, aquí estas fotos dan cuenta de tres convenios, a este ya lo conocen, de INACAP, ¿no es cierto? Este hombre, estos dos, este es el rector de Santo Tomás de la Corporación y este es el encargado, el vicerector de Educación Técnica, Juan Carlos Erdozaín y Jaime Fáten. Y este hombre es el rector del DUOC. Nosotros hemos dado información a ustedes de estos convenios, así es que no hace falta, lo único que lo pongo ahí y ayúdennos a aprovecharlos estos convenios, porque hay muy buena voluntad por parte de ellos, hay muy buena voluntad de la Fundación para apoyarlos en eso y confiamos en su iniciativa para que podamos avanzar más. Aquí está Wallskill, el directorio, el día que se constituyó, ustedes ya conocen a este señor, a este también, este señor también, Alejandro Weinstein, lo vieron ayer, que hoy día está metido en ACIMED. Este hombre es el presidente de CONIFOS, Arsenio ya lo conocieron y a este hombre también lo conocen, ¿no es cierto? Jesús Triguero. Y aquí falta, porque somos siete los que integramos ese directorio, falta el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, que también integra el directorio. Estaba fuera de Chile, tuvo que partir ese mismo día en un viaje, por eso no está presente. y lo único que lo nombro porque realmente le agrega mucho valor a este grupo y este Wallskill tiene mucho interés de servir a redes como estas, digamos. El futuro existe para los que saben cómo hacer, los que tienen el conocimiento teórico y práctico de procedimientos. Millones de jóvenes en el mundo han elegido el camino de la vocación y la cualificación para llegar. Bueno, me encantaría explayarme, no lo voy a hacer. Esto realmente es una innovación muy potente. El que quiera metas en el sitio web, es una institución muy poderosa, muy poderosa. Son 74 países agrupados, como ayer alguien decía, como la OCDE, y yo no, pero este es como, porque lo que organizan son olimpíadas. No me gusta usar la expresión que es como la FIFA, porque, en fin, por qué. Pero es una especie de federación. Es mejor que la FIFA porque es una institución que tiene protocolos para todo, muy bien organizada. Yo he participado dos veces y me han invitado a las olimpíadas y realmente son experiencias extraordinarias para ver cosas que a nosotros nos pueden servir. Entonces, eso lo queremos traer y lo queremos mostrar y lo queremos... Estamos recién partiendo, así que tengo mucha expectativa. Y eso va a tener mucho que ver con una articulación con el mundo y con la empresa y de mucha calidad, creo. Segundo verbo, fortalecer. Y aquí, aquí, aquí yo distinguimos cuatro ámbitos que se los voy a tratar de mostrar en forma muy sencilla. El primero, el ámbito de la formación cristiana y de las habilidades personales y socioemocionales. También se le llama, bien saben ustedes, habilidades no cognitivas, competencias blandas, todas esas cosas. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Con el DUC, estamos haciendo un trabajo bien entretenido y que ha dado algunos resultados concretos. Es lento, pero creo que vamos bien orientados. Y el DUC ha estado con cambios institucionales últimamente. La situación de instituciones como el DUC en este último tiempo es compleja. Esto de que le digan, usted a partir de ahora va a ser gratis, bueno, suena muy bien, digamos, pero es complejo, es complejo. Hay que hacer una cantidad de trabajo que ustedes no se lo imaginan. Bueno, por eso que hubiésemos querido avanzar más rápido, no hemos podido, pero ya espero que entremos en un periodo en que podamos darle más. Voces católicas. Bueno, ustedes, muchos de los que aquí están, conocen esto, porque hemos trabajado aquí en Santiago. Y luego, esperamos poder ampliarlo, ya les mostraré. Y este otro proyecto muy bueno, que también estamos empezando a trabajar, que tiene que ver con la formación del carácter a través del cine. Es un proyecto muy innovador y muy atractivo, digamos, porque la pregunta que ayer alguien hacía, ¿cómo se crean estas competencias? Bueno, una manera de hacerlo, y hacerlo de manera entretenida, y esta, y hemos trabajado y estamos contentos con eso. Les voy a mostrar algo así muy rápido, de lo que estamos haciendo con el Duoc. Nos interesa hacer un curso de formación... Bueno, me equivoco. Tanto, me equivoco. Es un curso de formación... ¿Qué pasa? En ese tono estamos trabajando en una forma de iniciar una clase sobre la fe. Con un enganche, por decirlo así, como ese. Sencillo, simpático, con algo de humor. Cuando el padre Cristian Roncagliolo, que estuvo anoche con nosotros, vio esto y quedó muy entusiasmado. Y nos gusta mucho que así sea porque él dijo, la católica está a disposición de este proyecto. Muy bien. Así que nos falta capacidad de gestión y tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Ese es un ejemplo en el que estamos trabajando. Este es otro. Estamos muy contentos también con este proyecto. Como digo usted, algunos lo conocen, pero aquí van a conocer un poco más. Ponle nomás. Hola, mi nombre es Soledad Rasuri. Soy directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas. Y lo que hacemos en esta fundación es iluminar el debate en distintos temas, capacitando a laicos católicos para que iluminen ese debate. Y al alero de esto es que surge el área de capacitaciones, donde hemos trabajado junto a la Fundación Arturo y Arrasabal para capacitar a profesores porque son los encargados de formar a las futuras generaciones, lo que es fundamental para nuestra sociedad. Bueno, les quiero contar que esto surgió como un piloto el año pasado, a petición de la Fundación Arturo y Arrasabal. La verdad es que se probó con un grupo de 36 profesores y el resultado de este programa de capacitación en el método de comunicación de voces católicas fue todo un éxito. Es por eso que este año lo estamos replicando a muchos más profesores y queremos llegar a 200 profesores para ojalá en el 2016 llegar a muchos más. La verdad es que los que lo han conocido es una metodología realmente muy interesante que tiene que ver con la comunicación. Obviamente que uno cuando comunica, comunica algún contenido. Y aquí de lo que se habla es de temas que son temas relevantes en nuestra sociedad hoy día. Pero tiene virtud el que se enseña a comunicar y eso en un ambiente de profesores siempre es muy agradecido y así ha sido. Los profesores que lo pudieron ver a través del piloto, como bien señalaba ella, quedaron muy contentos y esperamos escalar esto. No es fácil porque queremos llegar a todos los colegios, pero no es fácil escalarlo. Este es un tercer, un segundo ámbito, el de la formación general. En matemáticas, en lenguaje, en ciencia. O sea, apoyar a los colegios en estos ámbitos. No voy a expanderme en eso. Voy a mostrarles un par de ejemplos en donde estamos trabajando. Uno es lenguaje. Hace unos años yo fui como invitada a contar la experiencia lectora de los colegios de la Fundación que tienen muchos años de experiencia en el tema de la lectura. Y cuando terminé mi exposición se me acercaron varios directores de colegios y me dijeron muy bien, eso que usted ha contado es muy interesante, pero no nos sirve mucho a los colegios técnicos que recibimos los niños en séptimo o en primero medio. Y yo en esa época, hace ya varios años, quedé muy preocupada del tema. Encontré que tenían toda la razón que había que idear y estudiar el tema para los colegios que comenzaban con niños ya de 13, 14, 15 años y que debían lograr un nivel lector con niños que nunca lo habían tenido. Y lo llamamos Una Segunda Oportunidad. Ustedes la conocen, no sé si todos, pero tiene una experiencia extraordinaria en lo que es eso, plan lector, todo lo que tiene que ver con aprender a leer. Ayer, cuando no sé quién decía que habían alumnos que no entendían el enunciado de un problema de matemáticas, bueno, esperamos apoyarlo por esta vía. Luego, en el ámbito de la ciencia, también realizamos una actividad. Muchos de ustedes participaron, así es que, pero, ponle nomás. Durante enero de 2015, por una semana, profesores de distintas escuelas de la red de la Fundación Arturo y la Razón nos reunimos para trabajar en un curso de capacitación que presentaba los materiales didácticos digitales que la Fundación decidió preparar para el apoyo de clases de profesores y el estudio de estudiantes. La experiencia duró una semana, el curso de capacitación se realizó de lunes a viernes en enero de 2015 y los profesores participaron activamente, tanto siguiendo las clases como preparando recursos educativos digitales para su propio uso más adelante, durante el año escolar. Fue un éxito eso y esperamos repetirlo en otras áreas, porque este hombre preparó materiales y esos materiales todavía no hemos terminado de ordenarlos debidamente y tener una plataforma de acuerdo, pero van a estar en el sitio, de manera que cualquier profesor de física de un colegio va a tener ahí la unidad del curso y va a poder bajarlo. Esta es la metodología con la que trabajamos, que quisimos ponerla aquí porque ustedes también se sumen y nos ayuden, o sea, esto partió con un plan piloto, se impartió el curso, se prepararon los materiales, estos materiales se transformaron a materiales digitales, se virtualizaron. Y ahora queremos escalar el asunto. Esto es bien ambicioso, porque estos proyectos parten en un grupo pequeño, pero este es el horizonte, que llegue y que esté en el sitio y que pueda hacer un servicio a todos los colegios. Así que, bienvenidas todas las ideas en este sentido. Ya les decía algo de esto, este es un tercer ámbito, ¿no es cierto?, el de la formación técnica. Ya les mostré lo que es WorldSkills Chile, lo que va a significar eso en términos de fortalecer nuestra relación con eso. Y este proyecto es las nuevas bases donde hemos estado trabajando y por iniciativa de Belén Educa. Básicamente, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer son, por decirlo así, los guiones, un guión para cada una de las clases y que el profesor va a tener ese material. Si quiere usarlo, lo usa, si no quiere usarlo, no lo usa, digamos. Pero si es bueno, le va a servir. Y de eso se trata, ojalá que lo use, ojalá que le sirva. Y el cuarto, el cuarto ámbito, el de disciplinas instrumentales. También estamos orientados en esa dirección. Y hay muchos de ustedes que seguramente están participando en esto también. Los objetivos de este diplomado básicamente son tres. El primer módulo consiste en que los profesores tengan un acercamiento real de las tecnologías que están disponibles en Internet de manera gratuita para educadores, para ellos mismos. Y que las conozcan, sean capaces de evaluarlas y sean capaces de elegir cuáles son las que a ellos les acomodan más para sus clases. El segundo módulo tiene como objetivo que estas tecnologías se las lleven a la sala de clases y sean capaces de planificarlas y organizarlas en su contexto escolar propio. Y el tercer módulo tiene como objetivo dejarlos a ellos formados y empoderados en todos los temas que tienen que ver con ciudadanía digital y autocuidado, de manera que ellos puedan formar a su comunidad escolar en el autocuidado de las redes sociales, en el uso de Internet seguro y en aspectos de ética para ser usuarios de Internet responsables. Bueno, todos estos ámbitos, estos cuatro ámbitos, obviamente tienen que ver con la calidad y fortalecer la calidad. El tercer verbo, innovar, voy a ir un poco más rápido, me estoy demorando un poco más de lo que tenía por visto. Bueno, estamos trabajando un proyecto muy bonito de construir un aula móvil. Es un laboratorio de automatización industrial en donde se va a poder enseñar mecatrónica, electricidad, electrónica, neumática, informática, robótica, también nos está puesto ahí. Y ese es el aula. Este es un camión. Este es un camión. Lo que hay ahí es el perfil del camión. Esto es la parte de atrás como un container y que se expande y que se transforma en un aula. Este es un laboratorio que va a ir aquí adentro, es un laboratorio costoso, con equipos sofisticados. Un colegio muchas veces no tiene posibilidades de tenerlo. Tampoco se justifica. Pero si uno lo utiliza móvil y lo lleva de distintos colegios, bueno, ahí se hace una economía de escala y se puede. Esto lo estamos trabajando con la red de Belén Educa y estamos muy contentos porque creemos que es un proyecto que va a ser muy útil y que va a abrir mucho las cabezas, vamos a poder ampliarlo a otras áreas. En fin, da para pensar. Se los dejo ahí porque es un gran proyecto y también quiero transmitirles que estamos abiertos a recibir iniciativas grandes y que representen, porque esto representa una gran economía de escala, digamos. Bueno. Otro proyecto innovador, comparte tu mejor clase. De eso vamos a hablar en la tarde. Tenemos una premiación. Incentivarlos a que esto es útil. Nosotros nos importa mucho que podamos instalar esta reflexión sobre lo que es una buena clase, una buena práctica y que podamos ayudar en eso. Así que todas las sugerencias y todo lo que puedan apoyarnos en esto, bienvenido, porque eso tiene que ver con la calidad. Aquí ya entramos en el ámbito de proyectar y que yo quiero pedirles algunas ayudas. Ya estamos terminando. Alumni, queremos formar una asociación de exalumnos. Y miren esto. Hoy día llegué a ser un gran profesional destacado gracias a la Fundación. Y se me ocurrió enviar un correo a la Fundación para poder expresarle el agradecimiento que uno tiene hasta el día de hoy. Y bueno, ahí le escribí, aquí tengo un poco la parte del correo. Buenas noches, quisiera consultar cómo puedo aportar a la Fundación, ya que yo fui becado en la Escuela Industrial de la Gratitud Nacional y actualmente soy ingeniero civil industrial y siento el deber de aportar para que otros jóvenes tengan la misma oportunidad, ya que yo la tuve gracias a la Fundación. Bonito, ¿eh? Bonito. Llegó un día cualquiera este mail. Nos juntamos con este hombre, que es un tipo extraordinario. Y eso nos abrió la mente a algo que don Arturo Irarrazabal lo puso por escrito. Él quiso que, bueno, como en Estados Unidos, el concepto de alumni, ¿no es cierto? Y estamos conversando sobre eso, un proyecto que nos interesa mucho. Vamos a hacer una reunión y esto les voy a pedir ayuda. Ya les vamos a dar indicaciones más precisas el 20 de agosto, sea pronto. Queremos invitar a los exalumnos a que participen, hagamos una encuesta, vayamos armando un cuento. Y queremos armar una asociación de exalumnos. No tenemos nada muy claro, estamos abiertos a oír. Pero básicamente es con un propósito de que hayan exalumnos dispuestos y los queremos organizar para que contribuyan dando su tiempo para ayudar a otros alumnos, digamos, a darle ese tipo de espíritu al tema. Bueno, es un proyecto bonito también. Espero ayuda de ustedes. Por eso puse ayuda. En todo, ¿ah? Que nos ayuden, porque queremos ayudarlo. Ayúdennos a ayudarlo. Centenario. Bueno, vamos a cumplir 100 años, vamos a hacer un libro bonito. También ustedes pueden tener materiales, fotos, experiencias. Yo sé, porque me las muestran cuando voy. Háganos llegar todo para que eso quede incorporado. Queremos celebrarlo como Dios manda. Este es otro tema que también nos interesa mucho, que es que nos ayuden a ver cómo vamos midiendo. Porque esto nos lo pide el consejo a nosotros, el directorio pide, oye, tenemos que ir midiendo el impacto. A mí esto es parte de la cultura en la que estamos metidos, digamos. Pero me parece útil y a veces no es fácil, porque cómo se mide lo que se está haciendo. Cómo se cuantifica algo que es cualitativo. Es como un palo de fierro, ¿no es cierto? Es como la contradicción. Pero por eso que apelo a su ayuda. Algunos colegios con los que he conversado me han hecho llegar materiales de cómo lo han hecho en ellos. En fin, ayúdennos también en ese frente. Y terminamos con una breve... Ponlo nomás, habla por sí solo. La Fundación nació para servir a los jóvenes que, no teniendo posibilidades muchas veces de acceder a educación superior, han tenido la posibilidad de formarse como auténticos profesionales en el ámbito del trabajo. Creo que la Fundación ha sido un gran, un gran aporte para Chile. En proximidad de la celebración de estos 100 años, que yo les deseo que sea una Fundación, como lo ha sido hasta ahora, samaritana. Que tenga los ojos abiertos para ver dónde hay llamados, dónde hay necesidades. Que tenga un corazón que siempre se conmueva frente a eso. Y que tenga la capacidad técnica, como lo ha tenido hasta ahora, de ponerse al servicio de quienes necesitan. Eso es lo que quería presentarles. Y se dan cuenta que tenemos una responsabilidad grande. Y que es bueno que estemos claros en qué estamos todos. Y que sintamos cada uno la responsabilidad de sumar en esto. Porque las fuerzas cuando se suman, consiguen más. Y ahí ustedes creo que tienen un panorama de por dónde es que estamos orientando los recursos. Y se dan cuenta de que ahí hay una empresa por construir, digamos. Es una empresa por construir. Hemos avanzado, tenemos planes pilotos. Así que ese es el objetivo de mi presentación. Que ustedes queden tan informados como estamos nosotros. Con el propósito de que podamos avanzar en esto juntos. Así que le doy el paso a Aldo, que va a hacer una presentación de una encuesta. Y que le robé bastante el tiempo. Así que muchas gracias. Me siento aquí parado. Gracias.